Don Roberto, le voy a poner el siguiente vídeo que nos habla de que el Banco Central Europeo sale de nuevo el rescate de la deuda de Italia, Grecia, España y Portugal. Y a continuación lo vamos a comentar. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido aplicar flexibilidad en la reinversión de los vencimientos en su cartera de deuda correspondiendo al programa antipandemia. La entidad ha encomendado acelerar el diseño de un nuevo instrumento antifragmentación para calmar las tensiones en los mercados de deuda soberana. Así, el Consejo del Banco Central ha admitido que la pandemia ha dejado vulnerabilidades en la economía del euro que están contribuyendo a la transmisión desigual de la normalización de la política monetaria entre jurisdicciones. A pesar de no ofrecer nuevos detalles sobre este mecanismo, la representante alemana en el directorio del Banco Central, Isabel Schnaber, ha subrayado que el organismo no va a tolerar que se produzca un incremento desordenado de las primas de riesgo. En esta línea, la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, ya recordó que la institución dispone de instrumentos para combatir la fragmentación, además de la capacidad demostrada por la institución para desplegar los instrumentos ya existentes. Don Roberto Centeno, para que lo entienda toda la gente, han dejado ya a los países andar solitos, sin el control de la compra por parte del Banco Central Europeo y claro, nadie quiere comprar la deuda ni de España, ni de Italia, ni de Grecia, ni de Portugal y ha tenido, bueno, se ha disparado a la prima de riesgo de estos países respecto con la de Alemania y ha tenido que salir de nuevo papá Europa para rescatar a estos países porque si no la prima de riesgo se iría de nuevo de madre como en el 2012, ¿no? Se va a ir de madre como en el 2012, pero vamos a ver. Mira, hace un momento le he escuchado, y tiene toda la razón, que los ministros en España parece que los han sacado de una escombrera. Bien, es que los han sacado realmente de una escombrera, pero los que forman parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo los han sacado también de una escombrera. Una escombrera más lujosa, no la chusma que tenemos aquí, pero de una escombrera, porque es que no dan una a derechas. No dan una a derechas. Porque vamos a ver, doña Cristín, doña Cristín, es que usted se ha sorprendido. A usted le ha pillado, digamos, con el carrito de los helados, el hecho de que no la prima de riesgo, sino lo más importante, porque a la prima de riesgo hay que sumarle el bono alemán. Entonces, lo que es importante, señoras y señores, es que se fijen en el tipo de interés del bono a 10 años, que en el caso de España están por encima del 3%. Bien, entonces, resulta que esta señora y Blancanieves y los enanitos se han quedado sorprendidos. Y entonces se han reunido de urgencia. Se han reunido de urgencia porque esto lo sabía todo el mundo. Y vamos, hasta un niño de primaria se le habría ocurrido. Pero resulta que les ha pillado de sorpresa. Y dice que quieren evitar la fragmentación. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de evitar la fragmentación, doña Cristín? La fragmentación es intrínseca del euro. Los países europeos, la creación del euro ha fragmentado a Europa. Los países más ricos se han hecho más ricos y los más pobres se han hecho más pobres. Así que, ¿a qué narices viene eso de la fragmentación? Si es intrínsecamente lo que hay. Pero es que luego, señoras y señores, es que les están engañando. ¿Por qué les están engañando? Porque lo que han dicho que van a hacer, que es comprar, recomprar, mejor dicho, parte de la deuda, porque no han dicho que la vayan a recomprar toda, de que se emitió durante la pandemia, eso ya lo sabíamos todos, doña Cristín, cuando yo lo llevo diciendo aquí, dábamos por hecho, todo el mundo y los mercados daban por hecho, de que al vencimiento, no solo de la deuda de la pandemia, sino de toda la deuda del BCE, el BCE la iba a recomprar. Y ahora resulta que solo va a comprar una parte. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada, es que están haciendo una política monetaria en relación a la inflación, no hay por dónde cogerla. Pero vamos a ver, con una inflación del 8,1%, ¿cómo se le ocurre a usted subir 25 puntos básicos? Si la Reserva Federal, que ya había subido una barbaridad, ha subido 75 puntos básicos ayer, o vamos, a mediados de semana, a mediados de semana, y va a subir 75 puntos básicos en julio. Y usted va a subir 25 puntos básicos en julio, no ahora, sí en julio, y luego otros 50 después de verano, después de estar en la playa, tomándose unos chupitos. Bueno, verdaderamente, la política que está siguiendo esta señora, no hay por dónde cogerla. Y ahora hablaremos, ahora hablaremos de por dónde van a ir los tiros en el tema de la energía. Por lo tanto, señoras y señores, no han hecho nada que no se supiera. ¿Cuál es el problema de España?